Y ya mismo vamos a establecer contacto con nuestro móvil en vivo y en directo 1354 en toda la Argentina. Allí se encuentra Belén Ortiz en este día más frío del año. Vamos a ver cómo afecta esto a las cosechas. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes. 1353, como ustedes han dicho, muy bien. Desde Fontana, en la granja, Don Miguel, con Daniel, uno de los productores aquí de estas hortalizas que yo no les puedo explicar, lo hermosas que se ven, a pesar de que han pasado uno de los días más fríos. Comentanos un poco, primero, bueno, cómo es este emprendimiento familiar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te cuento este emprendimiento familiar. Somos seis familias las que trabajamos acá. Bueno, la verdad que bastante es difícil estar día a día, pero bueno, acá estamos trabajando. Nos comentaste que después de una lluvia, bueno, en tu caso, se voló un poco todo lo que eran los plásticos y costó un poco comenzar nuevamente con toda esta producción. Sí, la verdad que sí. Desafortunadamente tuvimos la inclemencia del tiempo y bueno, se nos voló el plástico del invernadero, como verán. Pero bueno, estamos ahí, de vuelta otra vez, tratando de salir adelante, a pesar de todo. Justo también nos agarró la pandemia, nos agarró, y bueno, eso nos frenó un poco la producción, un poco. Y bueno, esta pequeña empresa familiar que ustedes tienen, que trabajan, es obviamente un laburo tremendo el que hacen desde temprano. ¿Cómo es un poco el día a día? Y el día a día es levantarse a las cinco de la mañana, depende de, bueno, ahora que hace frío, un poco más tarde, pero sí es levantarse a temprano y arrancar con lo que es manejo de suelo, con respecto a lo que nosotros, como no tenemos un espacio muy grande físicamente, así que tenemos un motocultivador y trabajamos con eso, donde empezamos a trabajar la tierra. Nosotros, te comento un momento, cómo es nuestro, bueno, nosotros traemos lo que es, hacemos el compost, digamos, para lo que es... Claro, todo natural. Todo natural, sí. Nosotros no usamos fertilizantes, ni agroquímicos, ni nada por el estilo. Granja de Don Miguel se caracteriza siempre por ser, por vender a sus clientes productos inocuos, que significan libre de químicos, nada de químicos. Todo lo que es matérico orgánico, lo volcamos en el suelo, ya sea desecho de lo que se cocina, digamos, para la cebolla, todo eso. Y también a esto nos traemos lo que es estiércol, por ejemplo, o bosta de caballo, de chivo. Obviamente todo eso tiene que pasar por un proceso donde se matan todas las bacterias, donde queda un proceso de cinco a seis meses, estacionada y vuelta, hay que ir dándole vuelta a eso y tomar la temperatura y ver cómo está eso. Y con el tema del frío, ¿qué es lo que más subsiste o lo que más se está produciendo ahora? Y con el tema del frío lo que más subsiste es la cebollita y el perejil. Después la rúscula, la lechuga y la selga sufren un poquito el golpe de frío. Igual se ven hermosas, quiero decir. No, nos vino bárbaro la lluvia esta que pasó ahora, nos vino bárbaro porque es como que va penetrando de a poco el agua. No es lo mismo regar que la lluvia natural. Y también que nos cuente un poquito porque es importante recalcar el trabajo que hace desde esta empresa familiar porque de acá directamente de la huerta uno puede tener en su casa su lechuga, su rúcula, su selga y no pasar por tantos procesos quizás o tanto tiempo donde está congelado. Eso es creo que lo más rico que tienen. Sí, la verdad que está bueno tratar de que la gente se tome conciencia de qué producto consume a la hora de... Porque este producto que estamos ofreciendo nosotros es directamente del productor a su mesa. No hay intermediario, no pasa por una cámara de frío o no pasa por un tiempo, por un periodo largo o corto más o menos llamarlo en una cámara de frío. Esto sale de la huerta a tu casa. ¿Qué tienen hoy día que están, lo que más está digamos vendiendo? Y nosotros lo que más en este momento estamos vendiendo es lo que es acelga, lechuga, rúcula y cebollita. Perejil también, pero no, el perejil es medio como medio, se resiste un poco a la gente. Pero sí es lo que más sale en este momento. ¿Y aproximadamente cuánto producen? Y nosotros producimos, a ver cómo te puedo explicar, es lo que vos estás viendo ahora, lo que se ve digamos ahora es lo que nosotros estamos produciendo. En cantidad nosotros vamos variando la cantidad de... porque vamos rotando. No siempre tenemos en el mismo suelo, por así decirte, vos vas a ver en este pabellón que tenés en esta lechuga, después rotamos esa lechuga, donde estaba la lechuga va a venir a ser la cebollita o la acelga o el perejil y así sucesivamente. No es que producimos mucho en cantidad, no producimos porque no tenemos un espacio físico bastante grande como para producir en cantidad. Pero sí, para la demanda de nuestros clientes, sí, nos alcanza bien, gracias a Dios. Y además de vender acá en Fontana, ¿tienen otros puntos? ¿Venden en resistencia? ¿Cómo se manejan? Generalmente nosotros vendemos en resistencia, a través de pedidos, a través de... Nosotros tenemos una... Canjao Miguel tiene... ¿Cómo es? Tiene una página de EFEI y bueno, ahí nos contactan. O también a través de WhatsApp, que ya tenemos una cartelera de clientes y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos todo lo que es nuestro... Y por Instagram también. Y por Instagram también. Entonces ahí la gente puede hacer su pedido granja Don Miguel, me dijiste, ¿no? Exactamente, granja Don Miguel. Y lo llevamos a su domicilio sin costo, directamente de lo que es la huerta a tu mesa. Exactamente, creo que eso es lo más importante de recalcar, el trabajo que hacen, aún manteniendo con el frío la verdura lo que cuesta y sin embargo podés tener lo más fresco que sale de acá, en tu mesa, en tu casa, el mismo día y no dejar pasar tantos procesos y saber lo que uno consume, ¿no? Creo que eso es lo que más importante es. Sí, por cierto, vuelvo a recalcar que es importante que la gente tome conciencia de qué es lo que consume hoy y también para nosotros nos sirve un apoyo para los pequeños productores como nosotros que vivimos de esto, que nos ayudan económicamente y nosotros también les brindamos lo mejor que podamos así a nuestros clientes, digamos. Exacto, no sé si ahí en piso tienen alguna duda, alguna consulta que le quieran hacer a Daniel. No, 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 Belén, por el momento más que productivo tu informe, tu presencia allí, saludarlo, realmente valorar el esfuerzo que lleva adelante a través de todas las inclemencias climáticas que le toca atravesar y sin embargo allí está firme como productor, permitiendo que la huerta se traslade directamente a nuestros hogares, así que el agradecimiento para ambos por este móvil como siempre.